Se ganó el Oscar, nada más El Oscar y el Oscar, y listo Ah, la me acabé Olvidar el clip ¿Qué banean el Oscar? El Alche El Alche y el Oscar, de frente El Alche y el Oscar, sí ¿Dónde le tienen un terror a mi sniper, weón? Siempre lo banean, weón Siempre lo banean, weón De frente, ya lo paga, listo De eso olvidamos de Scandle Oscar, picas invoker, invoker Ah, de frente Para el medio, para el medio Dale, dale Hala, mierda, han estado transformados con mi Night Boker, ¿eh? Sí, y te tiran caca, te dicen No, no juegan nada de ese, nada, dicen Lo caen ellos Lo caen ellos ¿Qué te cae al medio, Sergio? ¿Qué te cae al medio, cuando juegas este invoker? Para que tengas una buena línea Para que no te quedes atrás, señor Pero es que también Puta, Scandle no tiene tanto repertorio de EF, weón No, pero no, es Es más fuerte Es más fuerte Lina Puede mandar a tegar al medio, ¿eh? No creo, ni cagando Ni cagando Que lo vas a mandar a Scandle off O a Valle off No sé Ni cagando No, no Y a Elode puede ser Porque es un juego a Elode también a veces ¿A Elode? ¿A Elode? No, no Está sugiriendo Vance Pique a Elode Ah, perdón Escúchame Escucha solamente a Drago a Drago cuando digas algo Además tus opiniones Dark Willow No No, para piquear Ah, para piquear Ah, para piquear, ah Es el Dark Willow O el de pata de... Es el garrito Podemos sacar el support ¿Qué pasa, doctor? No sé, pero ¿qué quieres jugar? Doctor Quiero Tienes mejor a cinco, él Tú todavía, ¿no? Tenemos tiempo de estar, tranquilo Este... Dale, dale witch Dale witch, witch esto ya Lo juegas bien Sí, ha estado Está cumplidor Está cumplido Ha estado cumplidor su witch Está cumplido Die, 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 die Dark Willow Me con un pelo por Chizumay Dark Willow ¿Puede ser Lash of Lane? Yo lo he jodido ¿Lash of Lane crees que fue? ¿Lash of Lane crees que fue? Si, juego Ah, era para... Ya, están asegurados Tenen asegurados Hablan Muy cabros de ser negros, ¿no? No, si. Trato de lo que sea, son tristes manos. Con que sea para el chavopita mañana. Para la bajada. Ya. Necro. Creo que es... Creo que es Uber, ah. ¿Uber? ¿Tú crees? Normal. Creo que es Lion de 5, ah. Porque tu mana drain le rompe las ilusiones, ¿o no? Si, ¿no? O Zeus. No, no. Y el Zeus, ¿qué tal? Y el Zeus, ¿qué tal? ¿Qué baneo? Mmm... ¿Quién es ese invoker? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Banea el enigma, weón. Banea el enigma. Enigma también, enigma también. ¿Quién es el invoker? Mi pata de medio. El mit. Nuestro mit es el invoker. Banea el enigma. Este... Y banea el panda de nuevo. No. Enigma es joven, no. Puede ser panda, enigma y panda. ¿Qué es que...? Yo creo que te vas a sacar este... Tu... Tu hirococker de esto porque te diré. Vaya. Esto está mejor, weón. Es que... Banea, 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 banea OD, banea OD. ¿Quién saca OD? Eh... ¿Quién saca OD? Eh... Escan saca OD. Escan puede sacar OD. Escan puede sacar OD. No, weón. No, weón. No, weón. ¿Con qué OD puedas mejor contra SK? Oh, weón. ¿Contra qué OD? ¿Con qué OD puedas mejor contra SK, weón? Contra ventajoso. Ah, vale. Ninguno es muy sólido, esa huevada, weón. Necro puede ser, weón. Pero va a faltar stun, ¿no? Pero ¿Legion permite todas las copias? Mmm... Sí, puede ser Legion. Puede ser Legion. No. ¿Puedes jugar el Doom, weón? ¿Cómo? ¿Y tu...? ¿Y tu...? ¿Puedes jugar el Doom, weón? ¿Y tu...? ¿Y tu...? Normal. Yo juego... O sea, juego a los tres, ¿ah? ¿Cuál prefieren que se acomode en el normal juego que más o menos están pensando? Ah, el Doom, es decir, ¿verdad? ¿Farmé y...? ¿Te quedo? Ya, dame Doom, dame Doom, dame Doom, dame Doom. Dale, 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 dame Doom. Busco el pollito y pa, jodeo mi línea. Sí, vamos a pasar con armadura porque ese K te va a parecer mejor un poco. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, no, con armadura no me agoté ni cagas. Yo te quedo, piqué a tus cinco, piqué a tus cinco. ¿Qué te vas a explicar? ¿Mili o...? Yo cualquiera, Luty, vas a ver un pick más. Solo somos picks. Pero... Si cinco, puede ser... No, pues veo un... Oh... Puta, cinco Omni Night, ¿tú crees? Puede ser cinco Omni Night, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero bien parado, eso sí. Ni cagando, ni cagando también. Ni cagando también. Ni cagando también. Claro, pues. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. No hay silence, así que... Un arma, hombre. Ah. Pero atrás, pues. Ni mostrándote. Lich también puede ser por la pelota. Lich también puede ser por la pelota. Por la pelota y por el segundo, que dé un culo a la defensa física contra él. Ah, bueno. Un arma que chapa me hace mierda de moda. Ah, igual. ¿Con qué teníamos seguro? Omni Bridge. No, con cualquiera puede llegar, pero... Esa es piedra 4. Esa es piedra 4. Esa es piedra es 4, ¿no? Lo que pasa es que... Cuando sacan las copias... Esa es piedra es 4. El ulti es de Gage. Va a dar en las copias también. Esa es la idea, peón. Que se coman las copias. La piedra es de Vash. O sea, la idea es que se coman las copias, ¿no? Yo creo que Lich. Lich está buen. Me parece buen pick. Porque... La única también puede ser. Si la sacopias, se comen las copias. Y tu segunda también, este, da resistencia física. Si, ¿no? Yo sé. Un montón de defensa física. Uy, Kai. No, esa es piedra 1000, creo. Ni cada uno. No, piedra 4. Piedra 4. Piedra 4-5. ¿Está buenísimo? Sí, Bellich. Me parece buen pick. Está bueno el pick. Porque no tenemos Stumper, juegón. O sea... Piedra es Vash. Gaiden es la... La buena es la Vero. Puede estar de Vero, tío. Puede ser Vero. Puede ser Luna también. Atlant. No, Luna no. Luna no. Luna no. Luna no. Luna te van a cagar charro en el cosnet. Es Ben. No. No lo aguanta, es Ben. Es Ben. Es Ben. No, no no. Me parece... No está bien. Me parece... Flash con... Lo encontraron también, ¿no? Mira, le falta a mí. No. Si, a nadie las festiles. No. Allá si se cae. ¿Qué falta? A ellos le falta a medio. A ellos le falta medio. ¿Quién se le quiere a ellos? Ah no, no. De ellos. ¿A ellos? Baneale su Ogro y cae la chicha. No, 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 no! Que saque su ogro, invítalo que saque su ogro. Baneale su bristle entonces. No! Baleale, me usa, me deja, me deja, me deja. Ah si, si... Ya lo cagaste, ya, ahora si tengo que edito que piense. Baneale el bristle. Ah, no eso es verdad que lo saque no más. Si, 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 que saque su ogro, bruno. Ya, ahora. Ya, entonces aqui baneando el bristle entonces... Hombre, escúchame, si saca el bristle, va... put... le puede decir que si saque bkb y nos caga. En todo caso es una putada, si que baneale el bristle. ¿Pero qué más vas a ganar? ¿Blister o no más? Pues nada más. Yo creo que la vamos a ganar hasta la media. Banea... Banea el link. No, no. Es que... Mira, escúchame. Si a Scarn le sacan, le matan a otra línea, la caga porque si no juega ninguna línea, va a ser pique regalado. Pero va a ser Blister o no más, va a cagarlo. Yo digo Blister, yo también digo Blister. Ya, no sé. No le queda nada más, jodón. Nada más le queda. Que lo cagaste. No, tu héroe es de medio y uno de los botas, ¿no? No, penio. Se estanca ahí todo el tiempo. De medio... Ya, te la en smith, te la en smith. Ya, ¿y qué va a sacar? ¿Qué juego lo pescamos? Probablemente no, va a jugarlo. Va a jugarlo. Va a jugarlo. Sí, weón. Me parece que sí, ah. Algo con Void. Void, ¿cómo estás tú Void? Void también, ¿no? Void. Void no sé, loquito, ah. Es que más allá de cúpula... Tiene tiempo, tiene tiempo, tiene tiempo. Más allá... Más allá de cúpula no vas a hacer nada. Y les ves a las Dark Will o a la Divina. El Lesben sí se le para. A la roquita de acá, no vas a poner a través de salir. Recuerda que el Type, puta joder. El Life se me entrepada. No, weón. Le saca Cupes y lo revienta. Con copias lo revienta, weón. Con copias lo revienta, lo revienta. Lo revienta. No sé, el Sevex de Flash. Puedo jugar, mira, Anti-Mago. Puedo jugar Anti-Mago. Puedo jugar este Rai King. Puedo jugar este... Anti-Mago no, weón. Anti-Mago no vamos a ir hasta la Divina. Puedo jugar este... Nooo. Anti-Mago ha demorado mucho de partida. Puedo jugar Luna. Puedo jugar Lonely. Phantom no lo veo. Me parece que es por tiempo. Svex también puedo jugar. Svex también puedo jugar. Svex también puedo jugar. ¿A qué les ven, weón? Me parece que es partida para Svex, weón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Escan Season? Puta, ya. Está bien, está bien. Claro, se ven con Silver. Y a Scann y apuestas. ¿A qué le dan más a Scann? A Scann le dan el tag, ¿no? Sí, lo más probable. A través de Alina. Le leyes me con Silver, pues. Puta, si le dan a Alina a Scann... Puta, va a ser difícil porque... Se regaló, empezó a ser regal y se muere rápido. Y se cae. Uy, tírami, mier... ¿Qué va a ser el Master Carry? Acá lo va a matar a Scann. Se han mandado a Scann. Ya, eso es... Se han mechado, se han mechado. Más un poco de aguante y, este... Se han cagado acá. La segunda Elix, la segunda Elix lo va a proteger a Calava Focus. El Lapo de Alina, el Lapo de... De todo. Ni bien empieza la partida, lo voy a tirar mi terrible gami causa. Qué malo. No, no, no. Decirón. Van a Irbas ya a la línea. Cerré la línea pero... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos. Música ¡Lo dejaron sin él! ¡No cagas! Por eso es que lo han cagado, Pe Te dije que me invitó a sacarlo Yo te apuesto que iba a picar Medusa Te apuesto que iba a picar Medusa Te apuesto que iba a picar Medusa Suave con el Ferro, ya saben Ya saben No te pares tanto ahí Porque me parece que van a iniciar ahí ¿Ves? ¿Cá están? Es acá Es ahí, ¿ah? Pueden guardar ese campo, ¿ah? Ya, ya No creo que van por acá Me cagan si vienen por acá Eh, no, no, no Van a subir al triángulo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No está guardando, está Lo pongo en Centro Ya está en P. Ya, por las hojas Vamonos Vamonos Lord Tite O sea que lo cagaron también a Lord Está renegando a Lord, le han quitado su posición Wevon Va por el nivel de equipo Lo bueno es que el equipóker es el mejor Está bueno Sí juega bien, sí Porque lo ha tratado, lo aplato su guarda En algún lugar lo ha tratado Pero con el Ida lo ha puesto difícil No, no, no Porque el Doom es mi mejor Héroe No, sacate Midas nomás Y... No, cagando a ver Midas Claro que si con Midas pueda Midas Ya, a ver Siempre que lo jugaba, lo jugaba activo No, no, saca Midas nomás Llega tu dais Y me lo han mandado con la Willow Me lo han mandado con la Willow No, no Me lo han mandado con la Willow Cambio de línea, no? Cambio de línea Cambio de línea, sí Acá está la Willow, gomielo Es la Willow Sacale su mierda No, no Vea como esta... Te está rechando tu baltito ese tío No, ¿o? Toma mierda Uy, me cerro Pah Pah Esta va a abrir un bicho, no? Cuidado que te halen Si, si, dura un poco Ya la mano, ya la No le ves mi gripe Ha bloqueado ese campo, ah Ha bloqueado ese campo de ahi Si, ahi ha planteado su guardia Desbloquealo Porque necesito comerme ese gripe El que sale Ya ya, ahi que compresente Ya ya El que se cure, el que se sobe Ya entro Pa atras, pa atras, pa atras Por la guardia Que es la adaptación al invierno? No hay willow No hay willow No hay willow No hay willow Voy a placer a un guardia Me costa? Voy a ayudar al invierno Cuidado Hasta que lo ves el willow Voy a guardiarlo porque A ver el que esta haciendo 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 No, no, el me va a poner piso Que juego? Creo que jaco Mi patita Mira, mira Mi botis tengo Pasa pa aca Sponsou No hay No hay No hay Es la runa Mira La de... Si, muere Si, ya que no tiene sus codos No hay No hay No hay No hay No hay Agarras de esto La agarro yo Habla Se vea que se ve la peda Ya Lo de abieras de peada abajo Cancelada se vea si lo pego No, vamos a afliar el mapa Estoy viendo, hay un brujo Puta, su madre Puta, justo me cago Métale, meta el mal chan ¿Lo mató? No lo mató Está bien, está bien, está bueno Buena iniciativa ¿Quién es? Dame tu tango Dame tu tango ¿Que? Vamos a bloquear, no olvides Puedo bloquear el fundamento Me bloqueo a esta boda, vuelve a esta boda Puta, no lo voy a hacer bloqueado ya weón Ha intentado matarme, ven ayúdame Ah ya me morí creo ya Ay ya ya me morí puta madre weón Por favor ¿Por qué no desbloqueaste esa huevada? Hace rato, pero necesito ese clip para pararme en esta línea Yo la bloqueé en el ultrito recién ahorita Me la ha bloqueado con el cuerpo seguro Me la ha bloqueado con el cuerpo seguro Ayuda Ay me arro Tocado, tocado, pegale no más, maldición Te culo así Ojalá que haya salido el clip No es el que necesito No avances, no avances No va a morir, te va a matar el CK No avances Sergio estoy yendo a este de la runa, estoy acá Fíjate abajo No, 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 no No, 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 no Pero para qué? Para que lo botes? O sea, tienes que buscarlo Para botarlo de la línea, huevon No tiene que estar ahí Deja el caja así y lo mea, huevon Exacto Me voy, me voy, me voy No tengo nada No tengo nada, cuchado Bah, escucha tu madre Qué chucha pasa Ya con esto se me pago ya Estás bien Estás bien Estás por acá Estás por acá Estás por acá, está con el izquierdo Ya, pero tú tienes que ir a buscarlo, huevon No tienes que quedarte ahí No tengo mucha vida, te cae en aquí Sí, huevon Pero usa tu pote, es tu cura, así es que no tienes vida O sea, tú tienes que ir a molestarlo, huevon A corretearlo, a joderlo, etc. Este don se ha compró muchos brazos Difícil que lo matemos, ¿no? Corre, corre, porque te están persiguiendo No me lo siento ni mierda, no me lo siento ni mierda Ya, ya No me lo siento ni mierda Ok Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira She mengo Pe title ¡Cuidado de abajo! No hay Willow Venga, te veas Ya, ya va, la saco de Taylor Se te va a hacer acaso de Encara, ataca, 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 ataca Estamos muy tarde, coeur сп suyo rápido Si, muy tarde No, esta bien, están presionando mi linea, pero arriba como están? Ya no puedo dejar el type porque no se te dañe más, hay que ir un poco a lo de eso. Trata de banquear a las linas de Zagallis. Sí, o sea, traten de moverse un poco para que también dejen a los Corts ganar la experiencia. Ay, que chistimane. Pero weón, me acaba de matarte acá presionando y tú vas ahí weón. No, 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 no. Uy, ya te voy a matar. Ah, tengo Doom. ¿Rotan? 10-10-10-10. Vale, vale, vale Guarda, 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 guarda Si, a ver el burro Se la aleja, se la aleja Lo matamos, habla Si, 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 tengo ulti, tengo ulti No, eso todo, eso todo A la piedra, a la piedra A la piedra A la piedra A la piedra Uy, me muero, me muero Se muero, se muero Vienen Mira, un TP abajo Vete, vete, vete Vete, vete, vete Se morirá No creo que se muera Ah, ya, bueno, si se muere, vacan Si, no, no Lo denego El guardián está guardado, pero que contra guardián va a ser uno Una vez No, no También No se puede No, no No, no No se puede No, no Se fue para arriba azul, la azul, se fue para arriba Se fue para arriba azul El rojito, el rojito El rojito, el rojito El rojito, el rojito, el rojito Acá, 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 no mueres Acá hay tres, 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 tres Cuidado, cuidado Tres, hay dos, huevo Ha metido copias No, huevo, están tres ¿Dónde hay chucha? Amarillo, azul, 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 azul Acá está bash Las instrucciones están protegidas No, huevanse, huevanse Si no, vayan medio, vayan medio Presionen medio, o sea, que se queden los tres acá Acá no vamos a matar, yo no tengo DOOM No tienen seis, ustedes Busquen algo, busquen algo Ya tengo mi mida, ya, vaya, vaya Huevanse, muevanse, muevanse Sí, 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 vayan a presionar otros lados A mí, no vamos a parar el coche Ya Jalleron, ya Jalleron marca acá allá, está bien En la parte de arriba Tu caudón está bajo ataque ¿Quieres en la parte de arriba? Por arriba, no No, no, no te pegas, no tengo Aquí te pegas, bro ¿Este creo que es? Por favor, Smogs al medio No está ahí por la prueba No va a hacer nada Ahí tengo Smog, ahí viene, me pido Ahí viene Smog, ahí viene Smog Ahí viene Smog La verdad es un buen choice. ¡Ahhh! Ya está ahí, ¿no? mira mira el willow yo voy a desintermedio cuidado no 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 a mi dejame acá a mi dejame acá no mas tranquilo quiero dejarte guardeado y ahi esta ya entra en el center creo mira te han visto guardear tranqui tranqui estan todos tranqui tranqui han gastado todo ravash todo rompen otro lado rompen otro lado rompen mi son 4 abajo por que vienen ya por que no matan en medio bien 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 buena maldicion lo matas lo matas lo matas lo matas lo matas lo mataste bien 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 jugado no tengo ulti no tengo ulti siguen abajo siguen 3 y yo vuelvo abajo rompan nomas ustedes rompan 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 no importa que esten acá igual yo recupero farm al toque asi que vayan mas tranquilo mira 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 con todo y lo que me han matado tengo un culo mas de un culo mas que este scanweb si me quieren matar arriba que nos todos robin sin ciencia entonces se me muerto ya tengo humo que te tomo que te tomo ya mira ahora que se han separado tengo ulti que te tomo que te tomo esperame esperame me estoy yendo ahí el min te han visto llegar loco te han visto llegar tiene guarda acá tiene guarda ahí asus yaaa mira se ha quedado abajo se ha quedado abajo no te pierdo 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 yo no lo voy a matar solo pues tiene echo se aguanta a mi arriba se ha quedado el fake olito a mi me va a aguantar 5 segundos si llevo yo pero o matamos a taylor solo tumen blue y estamos todos mira mira lo dumeo ah lo voy a dumear lo voy a dar no importa la piedra no importa la piedra vm 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 A ver, ¿qué tenemos? Tenemos Frenk, ¿no? Ya, me voy a curar, ¿ah? Vuelvo. Tiene el travel, este... Terán, ¿ah? Creo que voy a rushar una loto, ¿ah? Voy a rushar una loto y de ahí voy a ir... Después de la loto voy a sacar la daga, porque si no... Necesito armadura primero antes de meterme, ¿ah? No, 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 se va, se va, se va, se va, ¿quieres que eso? Mucho de su madre... A la mierda... O sea, que me metieron todo, weón. No, 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 no... Puta, pero me mataron al invoker aún. Está picante, está picante, ah. Partida es... Es con picalla. Tiene que sacar la daga y soperte al centavo para ver a qué se... Zunear. ¿Vienen? Puta, están todos, weón. 3, 3, 3, y no tiene nada, no tiene nada. ¿Puedes entrar? ¿Puedes tanquear? Ya, ya, yo tanqueo. A la linda, a la linda, a la linda, a la linda. Es stun, weón. Pero ábrete, a la linda, weón. Tenía que meterle stun ya, weón. Acá, basura. Yo ahorita soy tanque por armadura, pero bueno. Por eso necesito la loto, weón. Pero te pegaste al hijo, weón. ¿Quién iba a matar? Le tenía que meterle stun, weón, tenía que meterlo. No le ibas a matar solo porque se le acababa el stun ya. Ya, vayan a cubrirlo, vayan a cubrirlo, vayan a cubrirlo, vayan a cubrirlo, yo me voy a comer acá los que encuentre. Ya, ya tengo la loto ya, hola. Me tiene un miedo. Cuidado, cuidado. Ven pa' acá, ven pa' acá. No sé si lo matemos porque no tengo Doom, pero tranqui. Voy a farmear nomás. Te curo, te curo, te curo. Vengase a mí, vengase a mí, vengase a mí, vengase a mí. Este mete ruptura. Este mete velocidad de movimiento. Vete, 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 invoca. Vete, invoca. Vete, vete, no te mueras. No, invoca, vete. Ah, Mario. Más 20 de daño para hacer la camada. Voy a atargar resistencia. Eso. Eso. Voy a comprar mis ítems. Voy a comprarme los dos. Sí, derecho. Me ayuda mi favor. Necesitas BKB en esta partida. Hay un huevo de Stooms, ¿no? ¿Ah? Hay un huevo de Stooms. Necesitas BKB, digo. Sí, sí, sí. A todo mi fina plateada y a BKB. Me ayudan a los dos. ¿Estás ahí? No. Estoy... Duyendo cuando llegue compré mi interro. Por eso estoy jugando ahí. No estoy jugando antes. No juego con Adada ahorita. Ahora sí, matamos a Alina. El Póquer, ¿ah? Tengo Shaddle, ¿ah? Lo podemos matar ahora. Tengo humo, tengo humo, hable. Humo, no. Ya. Creo que me estan viendo aca Tienes imi, tienes imi Me estan viendo aca Tenia esa torre medio No le de No tiene nada de vida No tiene nada de vida Joder Tengo smoke Tengo ya Esperenme, esperenme, esperenme Esperenme, esperenme Ya, dale, dale El invoco se esta quedando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya lo vieron, ya lo vieron Ya cae, cae ese huevo Ya, ya, ayúdame, we Amigo Donde esta mi Sven, huevon Ah, dios, cuanto aguantaron Ayúdame, aca, mira, mira, mira Esa basura que esta que me cortea Acá, mira el SK, huevon Mete la lina, mete la lina Ya, voy a poner No estoy muriendo, no estoy muriendo No estoy muriendo, no estoy muriendo Mira esa huevada, mira esa huevada ya Muy bien, muy bien, muy bien Te metí, te metí la lina, te metí la vuelta Uff, huevon Bien, muchachos, mani, bien, bien Reventa la lina, no, reventa la lina De remolito, me mata, brito Creo que este chanchito es el que, el de armadura Sigue esa mierda, huevon Pelozetas Acá el rodo, traba Mira, indi Estoy yendo, estoy yendo Un buen choice Por ahí esta formando? No Arriba, 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 arriba Acá, 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 acá Abil se crea ese huevon No está, no está Ahí está, ahí está Ahí está, te estoy diciendo Pero es que ya la cagaste porque pegaste, huevon ¿Qué está haciendo, huevon? No, debe tener tp No, debe tener tp Oh, 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 te pego, te pego Me tomas abajo, me tomas abajo Espérate, espérate, tp huevon No, 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 no Qué haces? Por qué se excitan más, no? Ojalá, me gusta la voz Que invoquen, huevon Me cagas, huevon Que va a ser duración 5 Como se da No se da Colocia de ataque Quiero, espera, quiero Vamos para abajo Estamos bien, estamos muy bien Ha sido, mira, está viendo el steep No, no, no El que quieres par, el que quieres par Creo que mejor saco un AIM primero Tranqui, esta solo, esta solo esa huevada Se muere, habla, habla me meto, me meto, me meto, me meto El CK esta atras, ah Ahora se pude primero ¡Copie, copie, copie, copie! Pero donde estan peluquitos? Yo estoy llegando, yo estoy llegando la madre de todo tengo que hacerlo yo pero mira como entra entras mal yo como a nada yo como a nada uy me echa a corta puta mirada weon no llega hoy no eres lo mejor el invocor jajaja rompe rompe por que se van tranquila tranquila rompe nomas rompe estoy esperando por aca que van salen rompemos nomas rompemos tengo doom, tengo doom, asi que no pasa nada porque guay yo me meto por arriba esta bajando el lapidito ya no te metas mas no te metas mas no tengo ulti 40 ya 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 no 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 peleamos no ya vete 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 yo voy para allá para atrás no mas esta cagao csk no tiene ni mierda weon para acá tiene eco lo vamos la ja jajajajajajaja ¡Arriba! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está apalicando! ¡Está el guarda ahí! ¡Adelante! Sacan itens para que sobrevivan, weón. Glimmer, ya está bien. Tu Glimmer, tu... Está bien la lente, este, pero... ¿Cómo se llama esta otra mierda? La Lina tiene shadow, ¿verdad? La Lina tiene shadow, ¿verdad? Shadow Blade, ok. Habla, eh, forzamos pelea. Tengo Doom. Tengo el armado de la armadura que sigue todo en la caja. Sigue Parmel, deja a los Parmianos, hermano, no te pregunten. Se cae, se cae, se cae. Parmel, se está sentado, lo membro, que son 10 cuando la breguen. El no nos encontró que sigue todo en mi caja, no se lo que. La armadura me está aguantando, veón. Bueno, vamos a acabar acá. No? Si, no se vea, ahí está. Bueno, si, tienes razón. Voy a comerme un centaurito entonces. A ver, pa' si. Voy a comer centaurito y me agarchan. A ver aquí, voy a ver, voy a ver si hayan... Oye, le han bajado la cantidad de armadura que da ese creep, ¿eh? No hay centavos, ¿eh? Le han bajado, ahora da 3, antes daba más, daba como 7, ¿eh? Yo soy un pendejo, pones a hogar a las tortas, ¿eh? Pona acá el triángulo Estamos avanzando, pero ya la gente se compicha para atrás Este... estoy sacando esta mierda, ¿ya? Sí, sí, sí El Pacto, sí, sí El Pacto 600 con la cabera Mucha huevada de la acción No, nadie va a matar No, no, nadie va a matar Atentos en mitad, ¿eh? Toma, 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 me quiero matar Voy, 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 subo, subo, subo Aguanta, 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 tengo Grimber Este pago Tío, lo chico, lo chico, lo chico, lo chico, la cosa Tío, lo chico, lo chico, la cosa Tío, lo chico, lo chico, tu mamá Mira, mira, mira acá a acá, mira acá a lo chico, lo vi por el centro, huevo Uy, justo estaba caminando por ahí Lo vi, huevo, por el centro y le bumíe, huevo Toma concha tu madre, huevo Nos vamos a latear Jajajaja Que salado que es ese huevo Vino lateando Vino, estaba lateando un pilas hoy Yendo para caerles para atras No, rompe esto, rompe esto Viene sentry y viene ward Y viene humo también que pasa Venme, pusha, pusha, pusha Tú eres el que tiene daño Yo me voy a meter de Mitra ahorita El pincho A ver Venga, pusha Ven para acá, mierda Ay, no, 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 este si me mata, este si me mata Ay, me pase de verga ya, me morí Si es huevón, ve Si, ahí se la cae, para atras, no va, para atras, para atras Tiene, tiene Lothar, vete, vete, vete Tiene Lothar, están todos Ah, huevón, vete, 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 vete No te pares por nada al mundo, vete, vete, vete Vete, vete, vete No Tienen avanzando, son esas Muerda Vete, 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 vete Cuidado La Lina que tiene, ah Que también ha hecho mucho daño Es referina mágica Vamos a sacar BKB creo Peleamos arriba Ya salgo ya Tengo ni mierda yo ¿La matas? Estoy arriba, estoy arriba Peleamos Habla No tengo Doom No hay Centauros Uy, esto si me sirve Ten cuidado que puede tener un gol por acá Recomendaciones de objetos Sacate disco de On Ya, ya tengo el pacto Vamos a sacar Eterio primero Para tener un cargo Ah, eso, antes te carga, carga a Daza Pero sin vida, al otro lado Si, weón La Lina con el Tecan saca, este Esa hueva de Shadow, Shadowgate Ok Oye, ¿qué fue? No me lo iba a... No me lo iba a... Habla, tú dirás, ¿qué hacemos? ¿Forsionamos? ¿Forsionamos? No, 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 no Pero, ya deben tener Ravage Así que mejor forzamos Ravage Sí, sí, también Igual, creo que mejor... Claro, aprovechamos tu BK y vamos a buscar la pelea, weón Abajo, abajo, está abajo, está abajo También tengo el pacto Puta, no sale Centauro, weón Se ve, se ve, se ve así ¿Se ve a Centauro, no era? Ah, sí, sí, pero yo se... Se estaba entrando, no se veía Juntos, 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 juntos Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos, juntos 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 avance, se te van a hacer, yo voy atrás si me cagaban a mí yo por la huevo vivo yo creo yo estoy veniendo a ver están arriba, están en su triángulo avance, 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 haces, avance, haces, va a correr el tiempo como pilaño sigan, 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 porque sí, sigamos con el Mouka, sigamos con el Mouka, vamos en su triángulo lo peleamos esa vez no tengo nada espérate, 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 no vean nada el Mouka oye, donde están huevon? atrás, el sub-Royan, ¿no está? escucha eso, ya hace el Royan, hace el Royan ¿dónde están los aeronaves? necesitamos visión, papi, para hacer el Royan, arriba está, mira, mira, sal ahí, sal ahí, sal ahí, sal ahí, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ya no tienen visión, ya le caemos arriba aún, le caemos arriba, le caemos arriba alli es copio, 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 copio vamos a Rap-sun copio si hay Rادita'ry man либо no puedo hacerlo ahí la cae copio, copio copio pico pico pota tu 6 cuerpo huevon lucho el medio, lucho el medio mira mira cuidado 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 tío Yo lo salto al otro lado, el bombero, yo lo salto al otro lado Están conmigo, mira atentos, ah me mata weón, la Willow Ayuda, te escondo, te escondo Mete algo, me muero Mira esta wevada Vale necesito BK, weón Ven Pol, weón, tengo Pol, tengo Pol ¿De dónde tenía Invi weón? Vete, vete, porque falta el CK weón, ya perdon A la hora que usas BK, weón A la hora que usas BK, weón A la hora que usas BK, weón, lamento weón ¿Para qué iba a usar BK, weón? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué están acabando ustedes, weón? Yo estoy dando mi DAS, weón Es que te metes solo, el invoker está haciendo wevadas, weón Deja que a Lina lo mate, weón A la barda tiene esta wevada La Lina tiene esto Ya tengo que darle con Doom a la Lina, weón Pues aquí le metes tu Doom, weón ¿Aquí le está metiendo tu Doom? Ahí no le metí nadie porque no estaba nadie en mi misión ¿Qué le entiendes? ¿Qué p***? El Doom está en la pinga, weón Wow Tiene que caerle a la Lina, más atrás No le caigas a... CK, ese CK es inútil, weón Mata a la Lina, nomás Mata a la Lina y a la dar Willow Y luego tiene en juego ya El CK no va a cargar El TIE no va a matar a nadie El único daño que está haciendo es la Lina Tiene que hacerle a nadie más, weón Es así simple ese juego El... el... ni a la piedra, no, es imposible, ¿no? No, tú saca DAGAS Sí o no No puedo sacar 30 ítems, pero de culo no vamos a sacar ítems Pero lo que hacemos saca mi DAGAS Si tenemos weón Doom con DAGAS Tenemos Invoker Vamos a pelear, vamos a Roshan, vamos a Roshan, vamos a Roshan Ven, ven, ven Estamos en go Ven, vamos a Roshan, no tienen... no tienen este... Ravash, ven Mira Mira Pero... Traigan Centris, por favor, traigan... Visión Hay Centris, hay Centris Hay Centris, hay Centris Está bordeado, pero no hay Warne Pero no hay Warne, Warne Mete 6, no ma, mete 6 Mete 6 Ya Claro Claro, claro, tengo 6 ahí No, vos se me echarse en 6, no sé Pero está activo tu 6, huevón No le queda nada, en 15 segundos, huevón Está, man Así se le pregunta, por eso no tiene que gastar mis 6, huevón Lo suficiente para que mates, pendejo, huevón Mira, 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 mira Está muy separado, segundo Está solo, Drago, cuidado Nastiago, Nastiago Chistoso, no me van a matar, huevón Está con Silver, este... La forma que le maten es cuando... Porque ustedes se meten así, huevón Que ganan toda su vida, huevón No le gastes tu combo con la piedra, Sergio Tu gastes tu combo con la piedra, huevón Es ese loot, huevón Con BKB... Con BKB me puedo meter los hicos sin problema Bueno, tú sabes, ahí, para cuando yo inicie con Daga y Stun Alguien Dina o un... Es un support que chucha, pero... No voy a volver a hacer esto Me está metiendo buen daño mágico el Abuelo de mierda Vamos a cubrirlo arriba, creo Acá... Trata de desguardar a... Acá solo, cuidado Uy, acá por fin un Centauro Tiene que estar atento con el Smog y llevar Gema Tiene dos pozos en él, porque... Tiene Limer y yo, huevón Tengo polvo, tengo polvo, coca Lleven polvo, porque... No me alcanzan ya los slots, huevón Mira, 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 acá está esta mierda Cuidado que... No está... Ahora está otro lado, huevón Puta, ahí se moría, don Si hubiera habido un Dazdown Estamos muy lejos, pa atrás, pa atrás, pa Pa atrás, pa atrás, acá estamos expuestos Tiene visión ahí arriba Pa atrás, están acá, están acá Pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás ¿Vienen? Ya, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a buscar pelea? Me falta... Ya tengo mi BKBA Si, te queda tres minutos de... No leyes Vamos, una vez solo leyes Ya tengo el último Runa arriba Runa arriba, runa arriba Runa arriba, de qué des Chapa, chapa, chapa A ver, tiene, tiene... Me Globes tiene aquí Tiene SMOKE, arriba, tiene SMOKE Falto yo, falto yo, esperenme Usa, usa, usa Lo traigan por... Espera mi BKBA Ya, listo, tengo BKBA Vamos Dagan cooldown, 5 Me matan, me matan Pero sube con Glimmer Sube con Glimmer Ya esta bien Un DAS Un DAS Le rompemos tier 2 Le rompemos tier 2 de mid Limpe toda esta huevada Cuidado con el Rava ya Voy a entrar Voy a entrar en Israel Yo te sigo, yo te doy el follow DAS 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 Le he metido 2 A la Ranga Ah con jesu manes Esta con el brujo en la piedra Todo esta con el brujo Ya Te creo weon, vete, vete, vete Se murieron los usos por nada Puta weon Pero no se murio este No murio nadie mas weon La roja esta con el brujo El tag está en el salte y me busca vivo A la lina, a la lina regresamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se mandaron weon Para atrás, para atrás Tengo ulti en 5 Tengo BKB, venga No gastes sus poderes weon Espera Espera a la lina No estamos llegando a la lina No estamos llegando a la lina Esta pegando free esa mierda desde atras aun El que tienes que sentarle justo a la lina Esta muy atras Abajo, te pega abajo tio Me lo llevo yo Acá esta, pon un center Voy 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 Mira, mira, cuida, cuida Estan puyando a Mita Tengo Mita, tengo Mita, en la lina Tiene link en la lina Tiene link en la lina Tiene link en la lina Estan peleando ya tu equipo ahí atras weon Esta con el brujo, esta con el brujo Ya salgo en 5, salgo en 5 Te pego eh Ayúdame Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Bien, bien, bien Vas a la lina, vas a la lina Casi te mueres weon Te gastan ta y mierda Tengo BKB, tengo loto Tengo esta mierda Daño mágico Te arrasque Que me saco, plata o no? Para quitar el lina Vamos a sacar este Ah, me saco Centro Fantasmal, no? El otro no Para quitarle el lina Si, puede ser Centro, Centro Año Casi los chapo Casi los chapo Casi los chapo Veo Casi los chapo Casi los chapo Veo Casi los chapo Veo Te puede tirar el agambi tambien Año Lo bueno es que tiene link en esa porquería Pero no tienen que quitarle link No, tu te lo pones Tu te lo pones tu Ah Y si esta dentro de tu rango Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eso puede ser Uy, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo A ver si llego Dale, 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 dale Lo es Si... Mesco Se va 와서 Suflipo Va um Pensaa que me iba a ir frente Me saca la mierda la lina No, ya se que me va a de acuerdo Una alabarda me voy a hacer ュmm Tienes más caras La de la barda, con la de la barda le quito el linken y la dumeo La tercera no le quita el linken Puta hasta que saque esa mierda mejor me sirve la de la barda por la evasión Evasión y resistencia de estado me da esta hueva Vamos a la base Cuidado que te baiten Se han visto A la lina, a la lina Aca esta la lina mira, aca esta la lina No Vayan vayan con su carry No llegas a mi rama Ahorita que se baja la torre huevo en esta mierda El viejo que murió, donde esta esta rota con daga Menos 12 segundos de tiempo de recarga Esta hueva aca Inmi, inmi, chapa tu, chapa tu, chapa tu Son 6 Yo estoy en el caja arriba, se muere, estoy solo, estoy solo Si me impresiona? Tira un montón? Necesitamos este... visión, war de Inmi No tengo slots, hijo Tengo, tengo cheider, tengo poder No me hajan todos, no me hajan todos Nuestro tiene otra línea. No me pueden seguir. Tienen que estar ya... ...pacita delante. Ahí están. Arriba están todos. ¿Cómo hacemos? ¿Poleamos? Tengo smoke. No, ponemos a centrar ahí porque está todo guardado. Te van a ver hace rato. Ya. Tienen que hacer un pick-off cuando el Goncha va allá por abajo. Por acá está India. Abajo es India. Este cabe ahí abajo. La línea está avanzada. Abajo es. Ya tengo la alabarda. Eso me ha llevado. No sé. No sé. Acá. Buena idea. Está mal. Tienen que tomar puras teclas, güey. No voy a hacer mi OP. Puede ser. Deben tener alabarda acá también, güey. No voy a hacer un minuto. No sé. No, no voy a hacer ni depender. No voy a hacer, güey. No sé. No voy a la pelotas. No voy a hacer. No voy a hacer un minuto. la tierras de arriba pues a forzarles una pelea o ir a... mira esta que bullea esa porquería le hace buen daño a la torre aún ¡ mil seguidos! un episodio acá, después pon un件事情 acá y unarts a fire para ver cuando suban aquí para ver cuando están pugeándome Hasta que nos ven arriba se van para abajo estas ratas de mierda Dejate ahí arriba, vayan ustedes abajo más que uno Están juntos ellos Mira al medio No, vayamos a romper la torre de acá arriba Puchemos acá y forcemos una pelea por acá La mierda weón, mira mira Tu VKB weón Tu VKB weón La linda, la linda, la linda Sabes que le haces a matar rumbo a algo Oh que le voy a meter DUM al TIE weón Estas cagado en la tienda No tiré a su huevada Osea mira como olviden que hay proteger a los 3 weón Sal sal nomás En cuanto viste el TIE era DUM weón Era BKB Era BKB Era BKB Osea, está bien que el DUM al TIE se no ha tirado nada weón Weón, el DUM no, como le voy a meter DUM al TIE weón No, dime, ¿por qué no? Era BKB, era BKB No tiraba nada No tiraba nada Se lo quita No se lo quita el DOOM No lo quita ¿Cómo se lo va a quitar? ¿Cómo que no? No se lo quita el DOOM No se lo quita el DOOM Si le rompe el pasivo, no lo rompe El DOOM le rompe el pasivo Adela bien Ya me cagaste Adela, un ratón, tú Por eso no le metía, don Y ahora le meto el DOOM, eso Puto, ¿te hubieras avisado, güey? Mejor lo dumeo al Tide, güey Si no, tiraba el DOOM No tiraba el DOOM Lo que no puedes hacer es, este Si ya tiró RAVAS La razón, mierda No sirve Dejen los que pushe en HIGHERDOWN No más, esperen en HIGHERDOWN En HIGHERDOWN van a rebotar Es donde Esta mierda de la lina, puta Que los tres volvieron al toque, güey Si me pega a mi, ustedes tienen que caerle la lina al toque, güey Lo que dure RAVAS, puta La lina es así con la mierda Si negre vas pipa y alabarda esa mierda El impacto mi huevado Un punto de la lina, por favor Tiene un punto de la lina, por favor 2 1 2 2 No pasa la lina Estos están ahí, todos están ahí, ah La lina, ven, hay una y Sara Ya, avanza, pa' Vamos, 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 vamos Salta, salta, una Acá la mierda Acá la mierda Cuidado el toque, aguantalo, toma, aguantalo El toque, líder, el toque Viole, viole, viole A su, Mario Chapa a cualquiera Chapa a cualquiera Mata la mierda Mata esa mierda, Juan No, 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 no Ya, rompemos mid Empuja esa lina de mierda No, no, no Ya, no importa, no importa No, no, empuja los creeps acá No, no, no No, no, no No, no No, no, no Mata la mierda Se crema, se crema, se pegue Oye, esa hueva que es... Si, 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 no te dejes atrapar, peón Habla, mira, uy, hasta que corto esa hueva No está pa' acá, mierda Rompa, 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 rompa Salió la lina, salió la lina, salió la lina, salió la lina Mira, mira, mira Ya, tranquilo, pero ya se te regaló, peón Quítale, quítale, quítale el link Mira, pero ya se regaló, papá Tengo, 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 llegándose Mátala, por favor, dime que la matas Bien, bien jugado, ya está, ya perdieron Ya, 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 ya ganamos, ganamos Todo, ah, rompemos todo, ah Rompemos todo y acabamos su sufrimiento No queda nadie vivo, no queda nadie vivo Tome, 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 tome Tiene el 4, no tiene el 4, que dejes a la hueva No, 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 hasta que no te uno Mete 6 y rompe todo, loco No, 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 no tengo, no tengo, 20, 20 Todo, 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 todo Ven, 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 ven A la barraca, porque en el X-Central también No sale, ya se pagaron, ya está quedado Ya está aquí dentro Ahora sí, no sé qué es lo que pasa Mira, todo, todo, todo Máta la rata, dile Máta la manito, máta la manito, máta la manito Máta la 150, dile S1 C3 RRRRR.. Viste mi entrada con todo el Stubb atrás huevo y con dada de nuevo no? No? Ya bebe... Le des 느�ume la T3 a WDO y el otro huevo다며 Mu- Muy gozo mi donto No, a tu dounce es un caca huevo وم, tu no sabes que el Taipo se quita la mierda de esa hueva Es unachildren! la partida está acabando ya